En el vasto silencio del espacio infinito Donde las estrellas danzan en armonía Resuena el eco de la creación Un himno a la grandeza del universo Coro galaxia espiral, cuna de la vida Tu luz atraviesa la eternidad Tierra nuestro hogar en tu suelo sagrado La sabiduría del cosmos se refleja Desde el corazón de cada nebulosa Hasta el confín de la oscuridad La grandeza de la creación se despliega En un tapiz de luz y de verdad Tomar de estrellas fuente de todo ser Tu brillo guía a los viajeros del cielo Oceando y vasto Tus ondas marcan el buen vento En cada cadena de la sombra de viento Será ya la sabiduría de todo lo que crea El universo entre el mundo y de la sombra de viento Donde cada uno y de la sombra de viento Donde cada uno y de la sombra de viento En cada uno y de la sombra de viento Así en la inmensidad hallamos nuestro lugar Unidos en la danza cosmínica de existir Con cada nota que el órgano hace vibrar Selegramos la vida La grandeza del universo Curo galaxia espiral Cuna de la vida Tu luz atraviesa la eternidad Tierra nuestro hogar En tu suelo sagrado La sabiduría del cosmos refleja Desde el corazón de cada nebulosa Hasta el concín de la oscuridad La grandeza de la creación se despliega En un tapiz de luz y de verdad Tomar de estrellas fuente de todo ser Tu brillo guía a los viajeros del cielo Poceondo y vasto Tus ondas marcan el buen vento En cada arena El asunto de viento Será ya la sabiduría De todo lo que crea El universo entre el mundo y de la sombra de viento Donde cada alma El cuerpo en su dedo guía Así en la inmensidad Hallamos nuestro lugar Unidos en la danza cosmínica de existir Con cada nota que el órgano hace vibrar Cerramos la vida El amor es sentir Sin ti Unos los silencio del espacio finito Donde las estrellas Bajan en la comida El cerebro de la creación Unida la planeta del universo Ojalá La audiencia es final Una guerra viva Tu luz al planeta ¿Qué es la muerte? Al fernando ¿Qué es la muerte? Nuestro alto ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Los albinos y albinos Nos quedan en cuenta Desde el corazón de cada nebulosa Hasta el confín de la oscuridad La grandeza de la creación se despliega Venga mis pelos y debe pasar Toma las estrellas, fuente de todo ser Tú y yo, y yo, ya quiero ser Conceado de conciencia, confunda y vasta Tus sombras claras, recuerde todo Toma las estrellas, fuente de todo ser Llegaron de conciencia, confunda y vasta Tus sombras claras, recuerde todo Cada arena, cada sonco de viento Se hagan un silencio del espacio infinito Conceado de conciencia, confunda y vasta En la antigua, en la antigua, en la antigua Venga nuestro mar, tus sueños se ha cerrado La sabiduría de conciencia, confunda y vasta Desde el corazón de cada nebulosa Hasta el confín de la oscuridad La grandeza de la creación se despliega Venga mis pelos y debe pasar Toma las estrellas, fuente de todo ser Tú y yo, y yo, ya quiero ser Conceado de conciencia, confunda y vasta Tus sombras claras, recuerde todo Cada arena, cada sonco de viento Se hagan un silencio del espacio infinito